¿Ya puedes sacar pa' que salga bien? Acá Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, póngase ahí, pues yo no lo estoy grabando Ya, cantemos Póngase, póngase ahí, pues Póngase ahí, alito sus hermanos Ya Feliz año feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Juanito Que lo cumplan Feliz Pide un deseo Tres Antes que se queme la pela Bravo Bravo Ya, no Bravo Pero si no lo hacemos Mucho Que fino Vos también, comenta Que te voy a pelar a un minuto